Chicos, estamos en un nuevo video, hace tiempo que no nos veníamos, hola, pero hoy es un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de mi mamá, ¿cómo ven? ¿Cómo estás mamá? ¿Cómo te la estás pasando? Súper padre. ¿Sí? ¿Qué sientes? Muy bonito, muy bonito, estoy muy contenta, los preparativos son muy especiales y ahorita nos las empezamos ya a pasar súper divertidas. Sí, muy divertidas, bien, ¿cómo le decoró mi hermana a mi mamá? Así con unos globitos muy bonitos y vamos a comer alitas, pero no solo alitas sino también hamburguesas. ¡Compas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!